Esto está de gala, porque tenemos aquí a Su Majestad, la Reina María Díaz, que nos acompaña. Es un privilegio y queremos conversar un poquito contigo, porque la verdad que la gente, todos los dominicanos, te adoramos. Ajá. Sí, además también hay diferentes merengues típicos, hay diferentes tipos. Mira María, cumples 40 años, eso se dice muy rápido, se dice fácil, pero hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio detrás de eso. Así es, contenta, feliz de estar aquí. Este lugar es como nuestra casa, siempre me han apoyado, me han querido toda la gente. Forma, esta empresa. Muchísimas gracias, y yo feliz, y gracias a ustedes, don Mujer Hermosa, en este día estoy contenta, porque, imagínate, yo no quería decir, y tú vas a decir que tiene años, son hasta más. Pero tú comenzaste como a los tres años. 40 años, sí, comencé desde muy pequeñita y ya contenta, feliz con todas las cosas bonitas que hemos logrado a través de mi carrera. Son muchas anécdotas hermosas. Muchas historias, me imagino. Lo que he vivido, mucha historia para contarle a mis seguidores que están felices, que me han seguido, que me apoyan, y me dicen, de verdad, son 40, son hasta más. Hasta más. Y siempre hermosa, siempre alegre, y sé que tienes una gira próximamente. Sí, 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 nosotros vamos a arrancar por Estados Unidos, porque es un país en donde me acogió como mi país, República Dominicana, y venimos de allá para acá, porque dijimos, bueno, vamos a venir en lo que preparamos, algo bonito para todos mis seguidores, mi gente que me han apoyado todo el tiempo, y nos vas a tomar, pues, vamos a arrancar en esta gira que está hermosísima. Señores, va a todo dar. De la mano de Manny Ramírez, usted lo llama, porque casi ya no hay fecha disponible. La gente está muy contenta. Me han llamado de Boston, allá está de Risa, Rafael, una familia increíble. Son ya personas que me han seguido desde tantos años. Ya son, pasaron a ser compadres, primos, familias, son como una familia, porque tanto tiempo apoyándome, para mí eso es un honor, un privilegio, gracias a Dios, que me ha dado tantas cosas bonitas, y contenta, y de todo lo que hemos logrado. Y, hermano, la veo muy conmovida, o sea, salir de Nagua, porque usted es de Nagua, vive en Santiago, 40 años de trayectoria, y sobre todo llevar en alto el perico ripiao, que es un género que normalmente los dominaban los hombres, y ver en lo que se ha convertido hoy en día en la representación de las mujeres, que para mí, miren, es una inversión que estas mujeres hacen maravillosa y rodeada de hombres. Sin embargo, yo quiero saber, María, ¿cómo que usted puede con ese acordeón? Porque a mí me dijeron que eso pesa un quintal de Libra. Pesa mucho, mira, las emociones que uno vive, porque a través de ponerme un taco de una altura, de agarrar un acordeón, agárralo ahí, a ver, unas libras que usted no se imagina, bailar, cantar, estar al pendiente, pero las emociones, las cosas bonitas que nuestro público nos brinda, te hacen sentir que no pesa. Eso es difícil de tocar, porque tiene demasiados botones, Gaby. Sé que venimos a escuchar música nueva a continuación, ¿qué vamos a estar disfrutando? Con el permiso de todos ustedes y de mi público, hoy quiero dedicar un abrazo fuerte, y no quería ni decirlo, porque me da nostalgia, y es que me falta al lado mío, Zulín. ¿Tu hijo? Un compañero de muchos años. Está enfermito, Zulín, pero te va a sanar para que esté aquí siempre. Amén, amén. Le enviamos desde aquí y quiero felicitar a todos. Mira, una emoción que estoy viviendo también es que mi hijo, los hijos míos del grupo de ahora, están aquí. Yo estoy súper contenta porque cuando yo llegué al país siendo una niña, traje el merengue tu regalito. Mi bebé hizo un arreglo increíble. El merengue se ha vuelto viral en unos días. Ellos están aquí, llegaron y ya. Bueno, esta noche creo que voy para Mazucamba a cantar el regalito para todo el público que me ha llamado. María, ¿qué es lo que pasa? Porque se parece tanto a mí cantando mi hijo Baby Drum del grupo de ahora. Felicidades que el tema está rompiendo el regalito esta noche, Mazucamba, y voy para allá. Reina, aquí te traen tu acordeón para que te prepares. Mi amor, esto es como tener una barriga. Es difícil, pero no hacemos esperar más al público. Vamos a disfrutar de la buena música, del talento, de la gracia, de esa experiencia que no se improvisa. Aquí en este escenario de Extremo Extremo, la reina María Díaz. La voy a llamar para todos sus... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!